Alfredo César, presidente del Partido Conservador, manifiesta que a pesar de que apuestan por la unidad de la oposición para futuros comicios, por ahora no opinan por reunirse con los miembros de la coalición nacional. ¿Dónde van a aceptar los otros partidos políticos ingresar a esa coalición? Queremos ver si ellos aceptan el dominio de la izquierda que hay ahí. Y en segundo lugar, en paralelo, estamos organizando seria y formalmente la unión de centro-derecha, con principios y objetivos claramente definidos, con una estructura de gobierno democrática y participativa amplia. El opositor asegura que esta coalición es 90% socialista y que es un punto con el que no están de acuerdo. La coalición no existe, la coalición es un proyecto. Repito, nosotros hemos conversado con la alianza que originalmente estaba constituida dos terceras partes de centro-derecha, así era la alianza, por los dirigentes del sector privado que están allí y otros dirigentes como del movimiento campesino. Ahora ya no es la alianza, ahora es el UNAV que 90% es de izquierda. Y nosotros no compartimos los criterios socialistas de la izquierda porque el socialismo ha destruido Nicaragua en los últimos 41 años y nos parece absurdo que todo este esfuerzo y sacrificio por salir de la dictadura socialista sandinista actual se quiera proponerle al país otro es un gobierno socialista cuando sabemos que ha fracasado en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba y en cualquier lado donde se ha querido oponer el socialismo. Por lo tanto, sí sabemos y estamos conscientes de lo necesario que es poder enfrentar al régimen Ortega Murillo con una opción. Eso lo sabemos muy bien nosotros. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.